Estás conectado con Centro Noticias, integración informativa regional. Panorama político en Centro Noticias, con invitados especiales y toda la dinámica política del Huila. Panorama político en Centro Noticias, con invitados especiales y toda la dinámica política del Huila. Y agraria, les estoy hablando de la señora Diana Carolina Yaguara López. Ella bien ha tenido atendernos en este lugar y conversar con Panorama Político. Señora Diana, bienvenida a Centro Noticias, este es su programa Panorama Político. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad de poder hablar con ustedes y con la comunidad. Bueno, Diana es una mujer trabajadora, ella tiene su finca junto a su familia en la vereda, a ver, la vereda San Pedro, ¿no? Vereda San Pedro, vive con su esposo, con su familia. Fruto de su trabajo, la comunidad le ha dado el voto de confianza para que hoy sea concejal del municipio de Palermo. Y además de ser concejal, pues es la presidenta actual del consejo. Diana, ¿cómo es ese recorrido, cómo es ese trabajo para que usted hoy día esté allí donde está? Bueno, pues es un trabajo duro, bastante arduo, pero cuando hay corazón, cuando hay voluntad y cuando hay muchas ganas de trabajar por el pueblo, pues se hace muy bonito y no se hace tan pesado. Bueno, desde hace 22 años pertenezco y siempre pertenecio a la Junta de Acción Comunal, me gusta mucho el trabajo social. Ese ha sido algo que me apasiona siempre, poder ayudar a la gente, poder gestionar, ¿no? Porque pues yo pienso que el sector agrario, el sector campesino, más que una ayuda personal necesita, es una ayuda comunitaria. Las prioridades que siempre hemos necesitado y la lucha de todos los campesinos ha sido, pues, la salud, la educación, vender sus productos a un muy buen precio, nuestros jóvenes, nuestros abuelos. Entonces eso cada día me va motivando, me va motivando y ha hecho que hoy en día, pues, mi trabajo, mi liderazgo, el poder llegar y tocar puertas y lograr abrirlas, ¿no? Porque muchas veces tocamos puertas, pero desafortunadamente no las podemos abrir porque tal vez no sabemos cómo tocarlas. Pero gracias a Dios me ha tocado este trabajo y lo he hecho muy bien porque donde llego soy muy bien recibida, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Y eso ha hecho que podamos gestionar y podamos lograr muchas cosas para nuestra comunidad. Bueno, Diana, Diana Carolina Yaguara López, es la presidenta del Consejo de Palermo. Diana, rápidamente hablemos de esa parte familiar, con quién, cómo se llama su esposo, sus hijos, en fin. Bueno, hace 22 años me casé con José Gabriel Achuri, nacido y criado en esta región. Tengo tres hijos, mi hijo mayor, Juan Felipe Achuri, que tiene 21 años, mi hijo Luis Mauricio Achuri, que tiene 19 años, y mi hija Diana Carolina Achuri, que tiene 9 añitos. Hace 22 años estamos juntos, luchando, tratando de sacar adelante la finca, somos cafeteros, tenemos plátano, cultivamos, sabemos lo que es día a día la lucha del campesinado. O sea, lo vivo porque he cogido café, he abonado, he cocino para trabajadores, o sea, una mujer campesina tal cual como son todas las mujeres del campo. Por eso me identifico tanto con esto, y por eso quise y hago parte de este proceso, porque yo sé lo que se siente vivir en el campo, y yo sé cuáles son las necesidades del campo. Bueno, a propósito, pareciera que las necesidades del campo, Diana, en todo el país, casi que podríamos decir que son las mismas. En esta zona del Huila, en esta zona de Colombia, recordémoslas un poco esas necesidades, y pues la idea de que esas necesidades algún día tengan eco y se escuchen. Pues las necesidades que siempre apremian al sector campesino, pues es las vías, ¿no? Eso es algo que fundamentalmente pienso que el gobierno nacional debería mirar y tomar esto como una bandera para este mandato que tiene, y es las vías. Porque si los campesinos tenemos buenas vías rurales, pues vamos a tener un excelente producido y vamos a poder sacar nuestros productos. Y no tanto eso, también en el tema de la salud, las vías son indispensables. También hablemos de la salud, ¿no? La salud es fundamental. Desafortunadamente el campo cada día está más abandonado en este sentido, porque aquí tristemente se nos enferma alguien o pasa algo, y es muy difícil, muy difícil. No contamos con, digamos, un auxiliar, no tenemos promotores de salud. O sea, muy abandonado el tema de salud. Lo mismo en el tema de educación. También el tema de educación es bastante quedado un poquito. El tema de nuestros productos, o sea, son cosas. Nuestros abuelos también están, nuestros abuelos campesinos. Siempre he dicho que el gobierno nacional y todos nosotros debemos darle un reconocimiento a esos abuelos campesinos, porque ellos fueron los que nos enseñaron a trabajar la tierra, ¿no? O sea, gracias a ellos, hoy en día muchas, muchas personas sabemos qué es cultivar una mata de cilantro. Bueno, a propósito de educación, Diana, ¿cómo está la conectividad por esta zona? ¿En momentos en donde los niños, los estudiantes, los universitarios, pues tienen que prácticamente depender de ella, de la conectividad para volver a estudiar? No hay, no hay. Desafortunadamente aquí las personas nos toca buscar quién venda señal de internet. Tenemos que buscar la manera de podernos conectar, porque desafortunadamente no contamos con un sitio, un lugar adecuado para nosotros poder conectarnos. Y señal de celular, pues pésima, malísima, malísima. Entonces aquí los niños trabajan con guías, que los profesores vienen, les dejan, pero es muy difícil el tema de la conectividad, no tenemos, muy mala. Bueno, viniendo para este lugar, para la vereda La Lupa, encontramos, podríamos señalar, dos panoramas. El primero encontramos las famosas minas de mármol, pero pasando ellas vamos a encontrar ya más producción de comida, de leche, de carne. ¿Cómo combinar esto? Esta región, siempre he dicho y me siento muy orgullosa de haber llegado a vivir acá en esta región del Paraguay, ya que aquí es variado, de todo conseguimos. Aquí, como dice su merced, subiendo, encontramos las minas, tenemos gente que cultiva pescado, tenemos café, tenemos plátano, tenemos yuca. Nos vamos para el sector de la inspección del Carmen, que está compuesta por nueve veredas. Allí conseguimos tomate de árbol, lulo, ganado, frutas. O sea, bendito Dios, son tierras muy productivas y aquí encontramos queso, leche, huertas, hortalizas, todo lo que usted quiera cultivar por acá. Entonces, esta zona es supremamente rica. Lo que pasa es que sí necesitamos un empujoncito bastante grande por parte de los entes gubernamentales para poder hacer de esta región algo más próspero. Bueno, pasar de ser lideresa social, líder agraria, a ya ir al Cabildo Municipal, a tener que estar en donde los votos son los que cuentan. ¿Cómo ha sido hasta el momento esa experiencia? Bueno, corta, porque esto del COVID ha hecho que algunos lo hagan desde la conectividad y otros puedan bajar allá al recinto. Exacto. Nosotros ha sido, para mí, no fue muy fácil, ¿no? Cuando tomo la decisión de querer aspirar a la presidencia del Consejo Municipal, porque yo digo que nosotras las mujeres somos de riesgos, de retos, ¿no? O sea, soy de las que piensan que hoy en día las mujeres debemos empoderarnos para lo bueno, para poder ser un ejemplo para nuestras familias, nuestros hijos, nuestras comunidades. Entonces, no nos da miedo decir, no, vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a... ¿Por qué no intentar? ¿Quieres ser la... Claro, ¿por qué? ¿Lo podemos lograr? ¿Por qué? Porque tenemos las capacidades. Y lo hice como al Consejo, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a hacerle. Y mire, Dios es muy grande. Y luego me arriesgo con la presidencia del Consejo y también, entonces yo digo, son bendiciones, pero no es fácil. Porque, gracias a Dios, te vengo compañeros que tienen mucha experiencia, ¿no? Yo sí soy muy honesta que mi experiencia es la que Dios me da día a día para trabajar en esto. Pero no me quedo atrás. Me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta ver muchas cosas, que me sirvan para poder sacar adelante este Consejo Municipal. Bueno, las comunidades están ávidas de que no se repita la historia. Temas de corrupción, clientelismo y todas esas costumbres malsanas que de una u otra manera atrasan el desarrollo de los pueblos. ¿Cómo le ha ido con eso? Y hasta el momento, ¿qué experiencia viene dejando estos temas? Bueno, esa es la idea por acá, ¿no? Que la historia no se repita y que todo sea nuevo. Poder demostrarle a la gente, decirle, mire, vea, las cosas se hacen es con hechos, ¿no? Porque desafortunadamente nos tienen acostumbrados al bla, 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 y de los hechos al final de los periodos políticos. Entonces me puse la camiseta y estoy dándole duro a eso, atraerle a la gente con hechos y decirle, mire, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Desafortunadamente los resentimientos políticos quedan, ¿no? Y existen. Y en la región no falta la gente que no aprueba y no está de acuerdo en muchas cosas de las que uno pretende hacer en positivo para las mismas comunidades, pero pues es normal, es normal porque uno no puede estar con todo mundo bien y querer que todo mundo lo apoye, pero las cosas se demuestran es con hechos y eso es lo que yo quiero, las pocas cosas que yo pueda lograr hacer que sean, que marquen historia para la comunidad. Bueno, seguimos en panorama político, el tiempo en redes sociales pues no es tan extenso, pero vamos a finalizar, Diana, con la siguiente pregunta. ¿Cómo le ha ido con la mandataria hasta el momento? Es una muchacha joven, es una profesional joven que también al igual que su señoría, entendemos, pues quiere llegar ahí dejar huella en ese positivismo que necesitan los pueblos colombianos. Bueno, la alcaldesa, la doctora Natalia Caviedes, muy excelente, es una excelente mujer, es una mujer que tiene corazón, que tiene voluntad, es una mujer que es entregada a la comunidad y a la gente y eso fue lo que me identifico con ella. Nunca había sido política, jamás en mi vida, y el día que me la presentaron y escuché hablar a la doctora Natalia Caviedes, ese día sentí amor por la política y dije, vea, la mujer es chévere, ¿no? ¿Cómo podemos transformar y cómo podemos? Y ella le inyecta a uno eso, y está muy entregada al municipio y por la inspección del Paraguay ha hecho muchísimas cosas y yo sé que ella está presta a hacerlo, ya la maquinaria fue a la primera región que entró, fue acá a la inspección del Paraguay, tenemos los mejoramientos de vivienda, ha traído más de 10.300 millones al municipio de Palermo en solo gestión en estos seis meses de mandato que lleva, nos está apoyando con la brigada de salud, estamos, mejor dicho, ella está haciendo un trabajo muy bien estructurado y muy bien hecho, y yo le pido todos los días a Dios que continúe de esa manera y que su corazón cada día sea más grande por el pueblo. Bueno, a propósito, hoy hay una descentralización de la S San Francisco de Asís. Excelente, excelente, mira que esto hacía mucha falta acá en la región, créanme que con el tema del COVID la gente estaba represada pues en sus casas con los niños, con el tema de salud, de vacunación, de control, crecimiento, y esta es una excelente, excelente brigada la que está llegando hoy a nuestro municipio, acá, perdón, aquí a la vereda, logramos por medio de la gerente del hospital, la doctora Sara, lograr habilitar nuevamente algo que estaba por hace muchos años ahí guardadito que es, llamémoslo un puesto de salud, pues no debe ser porque pues la ley es como muy estricta en eso, pero llamémoslo así, como un puesto de salud donde es consultorio, donde la idea es que quede una auxiliar de enfermería el tiempo completo para que pueda atender los casos críticos que se presentan en la región, y pues esta brigada de salud con sus médicos, el jefe, o sea, excelente, y la gente está muy contenta con estas visitas que están haciendo del hospital. Bueno, el Centro Noticias Integración Regional Informativa en este abre bocas, de lo que en este 2020 será panorama político. Hoy desde zona rural del municipio de Palermo estamos en la vereda La Lupa con la concejal Diana, ella es la presidenta del consejo. Concejal, que esté muy bien y éxitos. A ustedes muchísimas gracias, gracias por visitarnos, créanme que esto es una experiencia muy bonita tenerlos a ustedes acá, en la región, en la zona, mucho tiempo, años, tal vez que no subían periodistas a mi región, y esto me hace sentir muy orgullosa y los invito a que nos sigan visitando, a que conozcan más arriba, que conozcan el Carmen, conozcan el Dorado, Lindosa, todos estos sectores tan bonitos, de verdad que les agradezco mucho que estén hoy acá y que vuelvan, que nos sigan acompañando. Centro Noticias Integración Regional Informativa, Juan Guillermo Rodríguez, soy Alfonso González Gutiérrez, y estaremos en otra oportunidad con más Panorama Político. Panorama Político en Centro Noticias, con invitados especiales y toda la dinámica política del Huila. Estás conectado con Centro Noticias, Integración Informativa Regional.